¿Pero qué me estás? Lo digo en serio, que es que a veces yo lo flipo con estas cosas. En fin, en cualquier caso, antes de empezar el vídeo quería decir una cosa así un poco rápida, y es que curiosamente, bueno, curiosamente no, simplemente que me he comprado ya la autoexpansión de Splatoon 2, así que oye, perfectísimo, y además he aprovechado y he comprado este juego de Bridge, así que probablemente el miércoles que viene tendréis vídeo de este juego o de Mario Tennis 6, y ya veremos, ya veremos. Bueno, vamos a empezar ya con Pokémon Quest, que madre mía, lo que no me pasa a mí, desde luego está comprobado, no le pasa a nadie más. Muy buenas, gente, YouTube, ¿qué tal? Aquí PJ019 con un nuevo vídeo, y hoy estamos en Pokémon Quest, o como a mí me gusta llamarlo, el Pokémon Minecraft. Vamos a probar este juego, que justo, bueno, pues ha sido anunciado en el Nintendo... iba a decir Nintendo Direct, pero no fue Nintendo Direct, o sea, ya me iba a colar. En The Pokémon Company, en el canal de YouTube The Pokémon Company, junto al anuncio de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go EVE, como dices que me hace una gracia. Y junto a eso anunciaron este Pokémon Quest, un juego gratuito, o más bien Free to Start barra Free to Play, no estoy seguro todavía cuál de los dos es, ahora lo veremos, para Nintendo Switch y que posteriormente saldrá en dispositivos móviles, en dispositivos inteligentes. Sin más, vamos a comenzar, dice, toca para comenzar, yo no puedo tocar, porque, en fin, ¿me entendéis? Así que le voy a dar a la A, que viene a ser lo mismo, porque tengo, bueno, ahora mismo no, tengo esta preciosa mano aquí, eh, eh, mira, esta es la PJ mano, ¡Hola! La PJ mano, y en fin, vamos a aprovechar este vídeo un poco para hablar también de... ¿Qué narices? ¿Pero tengo que tocarlo o algo? ¿Cómo va esto? Ah, que sí, que lo tengo que tocar, ¿o qué? Pues nunca lo sabremos si lo tengo que tocar o no. Pi 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 Ya se ha reiniciado y si lo vuelvo a tocar Lo tiro o esto te va a hacer algo No he leído lo que ponía, que me pedía el nombre O que me pedía, el nombre no está permitido Ah, el nombre, vale, pues vamos a poner Un nombre muy original El nombre más original Probablemente en años En milenios, en edades Pongo el Youtube o no Youtube No hace falta poner Youtube Te llamas PJ, tu nombre puede ser el máximo de 12 carácteres Sí, PJ secas Ale, no, o sea PJ secas no, solo PJ Hola PJ secas 19 Aquí hay aquí las noticias del día Olvídate de las noticias Lo que quiero es explorar la isla Realizar el reconocimiento previo del terreno, por favor Realizar el reconocimiento de error Es que me da igual el diálogo O sea, quiero probar este juego Gratuito, free to play para la people Detecto Pokémon nativos en las Inmediaciones, seguramente ellos conozcan bien el terreno Claro, es como me da pereza hacerlo Ve tú a por los Pokémon Lo haces tú y eso que me ahorro Maravilloso Sugiero que trates de ganarte su confianza para que nos guíen por la isla Me parece una idea excelente Probémoslo Vamos Toca el Pokémon que quieras como aliado Hombre, yo me voy con mi amigo Tú, tú Oye, déjame que te toque Déjame Pikachu destaca en la ofensiva Y por electricizar a sus enemigos Sí, 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 yo soy de los clásicos Pikachu Pikachu Vale, es tu aliado Perfecto, con esto hemos terminado los preparativos Poco hasta 19 Podemos Me da igual Lo que me digas Vamos, venga Corre, díquese Pikachu Vamos, vamos No sé a dónde Pero vamos No lo sé Porque me han exaltado todos los guiones de la isla Así que Los Pokémon se dirigen Autocomáticamente hacia los rivales Para atacarlos Ok Maravilloso Perfecto de la vida Entonces yo que tengo que hacer Pokémon a la vista Vale Y yo que hago Mientras tanto hago así con el dedo Para Pokémon Y hago así con el dedo Vale O sea que este juego básicamente Tú te quedas sentado Ves como el Pokémon va matando Y tú desde lejos Ey, ey, ey Ostras Aparece aquí algo Los Pokémon conocen movimientos Toca el icono de un movimiento Para que el Pokémon lo utilice Impactrueno Rayo Pikachu Pikachu no es No, no es una acción Pues... Pues así de primera mano Ole Ole Y se carga los árboles Vámonos Vámonos señores Vámonos Ah, que tengo que volver a atacar Ah, no, vale Ah, y voy recargando Le he dado superada ¿Y qué más de aquí arriba? Y si le doy aquí la pausa ¿Qué pasa? Oh Vale Recuperar Abandonar Y tenemos aquí dos botones Que nunca sabemos lo que significan Ok, maravilloso Oye, noto esto muy sensible No lo puedo Para la sensibilidad o algo ¿Por qué maravilloso? ¿Y esto qué hace? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? ¿Por qué le he dado ahí auto? ¿Qué significa auto? Ah, que... Que juega solo el juego ¿Auto significa que juega solo el juego? Espérate tú Espérate tú Espérate tú Auto significa... Vamos a ver ¿Cómo significa que juega solo? Espérate tú Espérate tú Que sí, que sí Que juega solo Pero qué narices Vamos a ver ¿Quién hace un juego para que juegue solo? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento les pareció buena idea? O sea Vamos a ver Tú te compras un juego para jugar Porque si tú no vas a jugar Te ves una peli Y punto Si yo me compro un juego es porque quiero jugar Entonces ¿Para qué quiero un modo automático que juega por mí? Entonces ¿Yo qué hago? ¿Qué hago? Si ya no puedo ni mover el Pokémon ¿Qué hago? Si ni siquiera puedo elegir qué hacer cuando ataque ¿Qué hago? Es que es una gran pregunta Es importante De resultados No sé qué significa esto Así que Guay Perfecto Maravilloso Pero no entiendo nada No entiendo nada Pero bueno Piedra potencia Las piedras pesas Objetos importantes Que fortalecen al Pokémon Al que equipes con ellas Vámonos El valor de los atributos Ostras Que he hecho ¿Cómo? ¿Cómo que no? Que no me ha dado tiempo a leerlo He pulsado el gatillo Y se ha saltado Otra vez lo he pulsado Y se ha vuelto a saltar Pero que no me da tiempo a leer nada ¿Qué está pasando aquí? Por favor Decidido Establecemos aquí la base Vale Perfecto No sé de qué está hablando Porque me he saltado Tres diálogos de una Pero bueno No pasa nada Oye Por cierto Ah que se ha actualizado ARMS Ah ojo Cuidado Que actualizan ARMS Poca Broma Parece que el juego Sí que vivo O tal vez no Por cierto Antes he encontrado Una piedra muy peculiar Me pregunto Si tendrá algún uso Al sacarle la piedra Parece que el cuerpo Del Pokémon Comienza a brillar Equipo Vale Ok Piedra P Piedra P ¿Dónde está la piedra P? Pikachu Vamos Venga ¿Qué? Los aumentos Pepsos Blablabla No me cuentes tu vida Ah que ahora Claro Ahora no lo puedo saltar ¿No? Vale ¿Y qué hago aquí? Epa Toma Toca el icono Para darle una piedra eterna A un Pokémon Impedir que evolucione ¿Y por qué voy a querer Impedir que evolucione? Si se puede saber ¿Quieres que Le doy aquí? No evoluciones No evoluciones Y si hago así Epa Vale pues no sé No sé qué había que hacer Atrás Pero yo quiero que Pikachu evolucione O sea ¿Cuál es la evolución? La evolución Evoluciación ¿Sabes? Le he vuelto a dar al botón ¿Qué me estás contando? Expediciones Pues Es que el juego Vamos a ver El juego juega por mí Y encima Me dice ¿Qué tengo que hacer? Pues entonces ¿Dónde está la decisión de jugador? Es que para eso Que hayan hecho una película Y tan mal Ni tan mal Me he vuelto a saltar Es que ¿Por qué ponen el botón al lado? Es que le das una vez Y sin querer Le das otra vez al botón Y te salta Y es como Hijo mío Hijo mío Que no me da tiempo No me da la vida Vale Y o sea Qué útil Me llevan a este mapa Para que luego vuelva a pulsar A donde estoy Lo cual es muy lógico Oye Pues sabes que te digo Modo automático Y que viva la novena Que vamos a jugar un poco Vale Pues un rayo Así para empezar Toma Toma Es que el rayo Este lo han matado Pues es que ¿Quién quiere nada? Vale dale un golpecito Pikachu Pikachu Lo golpeo Vale le doy el modo automático Bueno venga Vamos a hacer los Pokémon a la vista Vale Entramos con un rayo Toto molón Ahí Toma 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 Esto es un buen PJ Eso es lo que yo llamo Un ataque PJ Esco No me mates a mi Pikachu Toma Paca Oh Dios mío Estoy jugando un juego Donde solo tengo que pulsar dos botones Cada dos minutos Porque no me dejan pulsarlo más rápido Y donde el Pokémon va solo Y encima tengo un modo automático Para pulsar los dos botones Por si me da pereza y todo Muere Venga Venga Me está contando Venga Me está contando Me está contando Venga Haz algo Han aparecido Pokémon nuevos Oh vaya Menos mal Así al menos puedo creer Que estoy haciendo algo Mira tú por donde Que útil Bueno pues Visto que este juego Tampoco requiere De una gran concentración PJ Por lo que parece ser Ah le sacan una especial Ya está Se acaban todos Vamos a hablar un poco Mientras el Pokémon juega Y nosotros vemos como juega Porque esto ya no es un gameplay Sino que es un gameplay Del gameplay Tal cual Vamos a hablar un poco De lo que me ha parecido Let's go Pikachu Y Let's go Eevee Que también tiene narices La cosa Que justo sale El día que yo saco el vídeo O sea yo Lo sacan por la mañana temprano Yo por la tarde Ya tenía el vídeo Es que yo ya lo tenía hecho Lo tenía editado y todo Entonces El vídeo del E3 Estoy hablando del vídeo del E3 Donde digo mis expectativas Entonces claro Justo me lo dicen Por la mañana Cuando ya está el vídeo editado Subido y con la miniatura puesta Y es como Pues oye Como que no lo voy a hacer de nuevo Sabes Como que no Pero bueno En cualquier caso Vamos a hablar un poco De que me ha parecido El juego en si Tiene buena pinta Efectivamente me ha sorprendido Porque es tal cual Lo que se había filtrado Incluso Que si que no me cuentes Que no me cuentes Eso es que me da igual Si es que si me van a poner Las flechitas Y van a jugar el juego solo Para que me cuentan Como se juega Si lo va a hacer el solo Ya puedes empezar a cocinar Vale Ok guay Esto que es Master Chef O Como va la cosa Puedes atraer a ciertos Pokémon Si preparas sus recetas favoritas Toca licorio de los ingredientes Y no le sale a la marmita 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 Cuando la marmita Este llena Podrás preparar la receta A todo esto No me digáis Es que esto es Minecraft Es que es Minecraft Cubos Y encima hacer recetas Pero que me estas contando Ah en el primero Y si lo pongo en este Que pasa No me dejas Ah claro Es que tiene que ser Donde la flecha Dice No vaya Pero si lo he soltado Que me estas contando No vaya a ser Que lo ofendamos A ver Es que si bajáis un poco La sensibilidad Ah que pasa Que no quieres uno Quieres dos Y si meto el azul Ah vale No yo lo quiero meter En el del centro Oye No me deja Es caprichoso Vamos a ver Es que la sensibilidad Está tan alta Que es que Pero vamos a ver Pero Y no te dejan seleccionar varios Y ponerlos de una Lo digo Porque es que es un poco absurdo Empezar Pues si no hago nada Si no hago más Que lo que tu me dices Que haga juego Por favor Éxito culinario Para terminar Para un plato Tendrás que realizar Un determinado número De expediciones Puedes usar bla 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 Guay Y ahora que hago Esta vez puedo usar Compones Y si no quiero Y si los quiero ahorrar Bueno Me quedo sin cupones Pero que me estas contando Que falso Ok Y ahora que Oh madre mía Que receta Ojo Que será Serán unos macarrones Serán una lasaña Será un cocido Por lo pronto Son rectángulos naranjas Con rectángulos naranjas claros Y rectángulos naranjas oscuros Lo cual es muy apetitoso Desde luego Sopa rodacubo Si es que hasta el nombre Lo dice Madre mía No voy a comer el suelo Esta A este ritmo Ale Y aquí me traes Oh Madre mía Cuidado Que vienen dos intrusos A comer Es que en realidad O sea Tú te esfuerzas Gastas tu cosa Vienen dos intrusos Se comen la comida Y se piran Y tú 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 Que te has esforzado Para darles de comer No te dan nada Ah bueno Si que es su aliado Pero de que me es útil Que sea mi aliado Se puede saber Enhorabuena Es que he conseguido Un nuevo aliado Pokémon Y así para tener Más compañeros Gracias ¿Y tú qué? También te tengo que agarrar Oh Pinchi Es también mi aliado Pues muy bien Ale No me cuentes tu vida Me gusta contarme su vida O sea Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ok Y ahora ¿Qué quieres que haga? Cuéntame Que lo suelte aquí también Ah Aquí abajo Ah vale O sea es un equipo de tres Los que puedo tener ¿No? Mira Mira que molones El triángulo de las bermudas Oye Te metes ahí dentro No sales Tal cual En fin Respecto a Pokémon Let's go Pues venga Vamos a preparar un plato Uy Que no me deja hacer nada Tu mermita está vacía Auto ¿Pero por qué auto? Y si lo quiero hacer yo Es que todo es automático Pero déjame hacer algo Pues nada Auto Ole Mira tú por dónde Esto que Este juego para qué es Para niños de dos años O cómo va la cosa Pero si no me dejan hacer nada Si lo hace el juego solo Si es que yo creo que se ha creado el juego a sí mismo Para no aburrirse Porque no lo entiendo En fin Que si Pero si ya me lo ha dicho antes Si ya me lo ha dicho antes Venga Cerrar Vale Expediciones Muchas gracias Que amable por favor ¿No? Vale Tu potencia Bla 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 Que no me cuentes Que no me cuentes Que no me importa Ahora lo salto porque quiero Y porque puedo Oye Si en realidad es solo pulsar dos botones Y punto Y uno para cambiar Supongo del personaje Y ni siquiera puedo Ah no No Ah vale Que lo puedo hacer así Ah mira Mira Ah que útil Ya no tengo que poner la mano ahí en medio O sea que la mano Hasta luego La vamos a guardar por ahí Perfecto Oye Pues ahora Tenemos aquí Si es que no hacen nada Si es que no hacen nada Ni menos Pero Pikachu Pero que narices Nintendo No entiendo O sea pulsas Con Pikachu No funciona la A Es la X Pero pero ¿Por qué con Pikachu Es la X? No entiendo nada En fin Vamos a hablar de Let's go Ya sé que he dicho esto Veinte veces Y todavía no he empezado a hablar Pero bueno En fin Let's go Pikachu De hecho sabes que te digo En modo automático Que voy a contarles mi vida a esta gente Y ahora Ahora jugamos Bueno Let's go Pikachu Y let's go Bueno Vamos a quitar el modo automático Mira soy más Soy más Polifacético Que yo que sé O sea No lo entiendo En fin Let's go Pikachu Y let's go Eevee Me parecen juegos Muy interesantes De cara a atraer A nuevo público de Pokémon Dentro del que yo me incluyo Porque yo no me considero fan de Pokémon Es decir He jugado dos juegos Creo O sea El blanco Y negro O sea uno de los dos No me acuerdo Cuál fue Creo que fue el blanco Y el anterior Creo Que fueron Ya te digo He jugado muy poco Lanza es un rayico Pikachu Acaba con todo Vamos Y tú un tornado Y tú esto Pues si no tenéis nada más que hacer Y me parece un juego muy interesante De cara a atraer Aunque a mí personalmente No me atrae Porque yo pues quería un Pokémon clásico Es decir Pero por qué No entiendo nada Yo quería Ah pero a lo mejor es porque No No sé Yo quería un Pokémon clásico Y ya está Porque me hacía ilusión Jugar un Pokémon De la vieja escuela Me hacía ilusión Jugar un Pokémon De la vieja escuela Pues como El blanco El negro Pues estos Que tenías tú ahí Tus turnos No sé Me parecía muy interesante Y me hacía ilusión Parece ser que voy a tener que esperar Un año Hasta 2019 Probablemente noviembre Porque Pokémon es de noviembre siempre Pero Pero bueno Voy a tener que esperar un año Mientras tanto Pues nos traen este 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 no sé Que me están dando Es que no sé Como me he saltado Todas las instrucciones No tengo ni idea De lo que está pasando En pantalla Pero bueno No pasa nada Oye Y pues eso Me parece interesante Es posible Pero por qué me sigues contando Tu vida Ah ya está Vale Ah que no Esta es la tienda Aquí donde te sacan ellos La pasta Tienda Pokémon Bla 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 Muchas gracias Te queremos PJ Gracias Oh madre mía Oh vale Esto me lo das de gratis Gracias oye Son extremadamente útiles No olvides Claro Porque esto es Cuanto tengo que pagar Loces especiales Que es por pagar Y puedo Es que no me dejan ni buscar Tengo que hacer Lo que me dice la flecha Oye Y eso De cara a traer a nueva gente Me parece un título muy interesante Aunque no es Ah ya sé lo que Ya puedo jugar No por mi cuenta Perfecto Muchas gracias Oye Logros Lo coste que Ha terminado el tutorial O cual es el logro Bla 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 Cerrar 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 Es que Esto es muy sensible Desafío Formación marcial Obtener Fosil Perfecto Oye Me alegro de la vida Que me da igual Hasta luego Venga Vamos Vamos a jugar ya Por favor De cara a traer a nuevo Público Me parece muy interesante Ahora bien Ya os digo Yo he hecho en falta Un poco Pues el clásico Combat de Pokémon De toda la vida De Dios De toda la vida Lo he hecho Bastante en falta Por Y además El estilo Pokémon GO Pues mira Siendo sincero Yo me descargué Pokémon GO ayer Vale No lo había jugado Todavía Me podéis matar Si queréis Y si no Pues tampoco Pasa nada La vida sigue Pero si O sea Llevo Demasiado tiempo Sin tocar Pokémon Pokémon GO me lo descargué ayer Soy nivel 5 De hecho Creo He cogido al final El clan Místico El azul Me moló Y lo he pillado Y eso Y no he hecho mucho más Que eso La verdad Por cierto Me habían pillado el nombre Como hayáis sido uno de vosotros Os tengo Os tengo Echalojo Está muy feo Quitarle el nombre Que PJ Se ha currado Y se ha trabajado Quitárselo en la cara Y eso Y O sea Que no estoy muy familiarizado Fui muy familiarizado Con el sistema de capturas De Pokémon GO De hecho Me parece muy raro O sea Soy un completo Noob Porque No les doy Vale O sea Me salen Los que son bajitos Es que no siento No sé Pokémon Los Pokémon pequeñitos Eso sí Eso sí que les doy Pero había El que metieron nuevo Que de hecho justo Me descargo ayer el juego Y justo meten nuevo un Pokémon Pues ese Que es como una especie de palmera No lo sé Lo siento Perdonadme Perdonadme No os quiero ofender Pero lo siento Pero no sé cómo Cómo se llama Ese Pokémon que es como una palmera Pues Suena tan Suena tan Inculto Lo que Como estoy hablando En fin Ese Pokémon No le daba O sea Yo le daba con el dedo Y era como Sal Bola Sal Bueno Pokébol Hasta ahí llego Sal Pokébol Sal Y la Pokébol Pues iba por debajo Por arriba Por el lado Por el otro Pero no le daba Y yo Pero vamos a ver Si estoy viendo delante Pues no No le daba Así que no me ha gustado De momento lo que he jugado El Pokémon GO No me ha gustado ese sistema De captura la verdad Está chulo y tal Por el tema de Bueno pues de conseguir Cosas y tal Pero la verdad Es que no me acaba De atraer del todo Pokémon GO Es decir No le No le acabo de ver Lo que la gente le ve Tanto vicio Así que tengo mis dudas Sobre Let's go Pichu Y let's go No sé No sé No sé Eso sí Lo de que Bueno Las batallas se mantienen Por lo que he visto Lo que parece haberse visto En el trailer Que es batallas Pues igual Solo que contra Contra Pues el Team Rocket Y contra otros usuarios De hecho al principio Se dijo que no tenía Online Pero luego Se confirmó que no Que no Que sí que tiene online El juego Así que pues eso Supongo que será la gracia El problema es que Si te deja importar Los Pokémon De Pokémon GO Entonces claro La cosa es Hijo mío Bueno Bla 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 Más fuerte Vale ok Guay Parado Jefe Vale ok Pero claro El problema es Que si te dejan importar Todos los que De Pokémon GO Pues entonces Al principio del juego Vas a estar Forradísimo Ya de Pokémon Entonces No sé hasta qué punto Es buena idea Porque sí mola Por el tema De que se hace Madre mía Pikachu Me dio golpe Trato contra el árbol Está chulo Por el tema De que bueno Pues de que De que puedes integrarlo Todo en uno Y eso Eso mola Para por qué no decirlo Eso mola bastante Pero Pero Hasta qué punto Es buena idea Porque entonces Los que sean muy avanzados En Pokémon GO Van a tener sus Pokémon Al momento O sea van a tener Un montón de Pokémon Enseguida Y claro Esto les va a perjudicar En el sentido de que No sé por qué acabo de lanzar Ese ataque Si no había nadie Les va a perjudicar Porque entonces el juego Pues igual pierde la gracia En el sentido de que De que vamos a ver Si Si La madre Pero qué ha pasado aquí Porque van a tener Muchos Pokémon Y todo después Pierde un poco La gracia El sentido Todo Todo En general Del juego En fin No sé No sé No sé Igual estoy hablando demasiado Recordemos que Solo hemos visto un trae No sé Por qué hago estos ataques Si no veo nada No veo nada Igual he sido un poco Me ha adelantado Probablemente es porque Me ha adelantado Y debo de esperar un poco A ver más información En este 3 Fijísimo Que hablan de esto Y a lo mejor Incluso el Pokémon 2019 No te descarto Yo que no No te descarto Del todo Creo que puede ser Bastante probable Y poco más La verdad Es que no puedo decir Mucho más Me parece interesante El tema de la Pokéball La Pokéball ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Pokéball Pro O algo así No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Me parece interesante Pero no creo que sea Mucho más que interesante En el sentido de que ¿De verdad alguien Se va a comprar eso? O sea No sea mal ni nada Si alguien se lo quiere comprar Pero es que depende del precio Porque como te cobran 50 euros Por eso Yo lo siento mucho Pero es que La batería dura 3 horas ¿Vale? Lo dijeron ayer La batería dura 3 horas ¿Se puede saber? ¿Qué haces tú? En un No, no, no Modo automático fuera Es que resulta que aquí Le das a botón Y esto no sé qué hace No sé qué hace eso de ahí Seguramente me lo dijeron En algún diálogo Que me salte Raticato Oye Que viva la vida ¿Es que ha muerto uno? No, ¿dónde está? ¿Dónde la dices esta? Eh, eh, este Ah, ah, ah Que no, que sí Que se lo han cargado Oye, pues mira que bien Y encima mi Pikachu Se pone ahí A lo suyo Oye, que viva la vida Venga, va Te han rodeado ¿Pero qué me estás contando? Esto es más falso ¿Qué falso? Venga, a ver ¿Y tú vuelves a salir Ratacato? ¿Me haces un cable o algo? ¿O qué? Me han rodeado A mí no Han rodeado al Pikachu Que está jugando Porque yo estoy haciendo Una miseria Vamos Vale, venga ¿Dónde está mi Pokémon? ¿De dónde está? Me falta uno Ah, vale Que ahí viene Ok, venga Pikachu, ataca Dale, dale De lo suyo Vamos Todo a por Raticato Y eso Poco más puedo hablar De let's go Eevee Y let's go Eevee Eevee Y let's go Pikachu Eh, no sé Por lo pronto Tengo mis dudas De si coprármelo Porque es que Tengo muchas ganas De jugar un Pokémon Ah, sí Otra de las cosas Que tampoco me ha convencido Es el hecho de que ya no se juega Con botones Se juega con Sensor de giro En los Bueno, al menos lo que hemos visto Con los Joy-Con Porque dice Puedes jugar Entonces igual Está la opción de botón todavía Que es lo que Debería de pasar Porque los que juegan en portátil ¿Qué les pasa a la vida? ¿Qué les pasa? No lo sabemos No lo sabemos En fin, la verdad Es que esto se ha alargado Desde luego este viernes No ha sido Video Express Ha sido más bien Vídeo normal Podríamos decir En un viernes Así que un vídeo extra Oye, ni tan mal Eso que os lleváis Eh, no puedo hablar mucho Quiero, quiero parar ya De este juego ¿Qué narices es esto? Has encontrado La estatua de la prosperidad De esta Una experiencia Vale, pues Me alegro Oye, gracias No me sueltes rollo Es que te rollo De verdad se cree Que alguien se va a leer esto Probablemente Si todo el mundo Se lo haría menos yo Probablemente Pero bueno No pasa nada Oye Bueno, pues esto ha sido El Pokémon Pokémon Minecraft O Pokémon Quest Pokémon Quest Eh, parece ser Un juego Free to play No, free to start O sea, no hay que pagar Nada Y de hecho Bueno, hay que pagar Por billetes de estos Pero es que en realidad Yo no los he usado Para nada O sea, para acelerar cosas Pero ya veis Cada 22 horas Los ganas O sea que Uno al día Esto te adorno Bla, bla, bla No me cuentes tu vida Ah, vale Los adornos se compran Con estos billetes Ahí es donde vas a meter En adornos De donde quieren Que metas el dinero Bueno, en realidad Tampoco es mucho O sea, que no sé Por ejemplo Me da un poco de igual De momento creo Creo que no son importantes Así que Oye, ah, opciones Aquí a lo mejor está Algo Música Efectos de sonido Controles ¿Será aquí donde puedo Bajar la sensibilidad? Pues no No puedo bajar la sensibilidad En ninguna parte Así que te fastidias PJ Eh, en fin Esto es el Pokémon Quest Que están repartiendo Gratis En la eShop Y que próximamente Saldrá en móvil Así que aquí no tengáis Switch No os preocupéis Tampoco creo que os perdéis Gran cosa A ver, el juego no pinta mal Pero mirad A ver la isla Ojo, ojo Ojo, cuidado No es pequeñita Eh, está bien Está bien Está bien la isla Pero bueno Lo veo un jueguecillo Es un jueguecillo Está bien, es un detalle Probablemente siga jugando a esto No sé O no, no sé Es que como van solos ¿Hasta qué punto es interesante? No lo sé En fin Espero que os haya gustado Este vídeo normal Menos mal que no he dicho En la intro express Porque me habría colado Un poco bastante Esa es mi opinión Un poco de Let's Go Pikachu y Eevee Por si no os habéis enterado mucho Porque a lo mejor No he hablado claro Creo que no he hablado claro Porque estaba pendiente En el gameplay Lo resumo Me parece un juego interesante De cara a traer a nueva gente Al mundo Pokémon Sobre todo gente Que viene de Pokémon Go Personalmente Y aunque soy un usuario Que lleva mucho tiempo Sin tocar el mundo Pokémon He hecho en falta Los controles clásicos Al igual que mucha gente Por lo que he estado viendo en internet Aunque bueno No pasa nada Porque el juego de la saga principal Vendrá en 2019 Me ha gustado de este Pokémon Bueno pues en general Los gráficos Y el sistema Y la compatibilidad Con Pokémon Go Está bien Pero a su vez No me ha gustado La compatibilidad Con Pokémon Go Por lo que he dicho De que puede hacer Que los usuarios Que tengan muchos Pokémon No les atraiga el juego Y por otro lado Tampoco me ha gustado Los controles De lanzar Con el sensor de giro Con el Joy-Con El sensor de giro El Joy-Con eso Como extra Pues oye Tenemos la Pokémon Que es un punto extra Ni si ni no Es voluntario Así que perfecto Veremos a ver el precio Visto que en Amazon Está ahora mismo A precio de 59,99 Así que creo que va a costar Lo mismo que ha costado Mario Odyssey O sea 50 euros Porque siempre bajan Luego al final 10 euros Los ponen a 60 Pero luego siempre los bajan Así que eso es lo que va a costar En la eShop Probablemente costará eso 59,99 60 euros Por lo que he mostrado En el trailer Yo no pagaría 60 euros Por eso de hecho Si vale 60 euros No lo voy a comprar Si me lo bajan A 45 Vale Pero ya veremos O si me anuncian Más novedades Pero por lo pronto Tengo todavía dudas del juego Me lo quiero comprar Porque quiero volver A la franquicia Pokémon Pero todavía Tengo muchas dudas Como mucha gente Probablemente Dejadme vuestras opiniones De Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go F De este Pokémon Minecraft Y de la vida en general Oye Y de Pokémon GO también Quiero saber vuestra opinión Así que nada Nos vemos en próximos vídeos A lo mejor hago un directo Esta noche Barra mañana Es que todavía No sé muy bien Cuando empieza La demo de Mario Tennis 6 Así que Ni tan mal En fin Nos vemos En algún momento De la eternidad Chao Chau 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 Chau